Afortunadamente, encontramos diferentes elementos de presuntos delitos penales. Por ende, obviamente, como nuestro deber es hacer lo que es mejor para la población, inmediatamente generamos las actuaciones pertinentes. El Ministerio Público confirmó a Central Noticias este jueves que abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en el programa de trasplante hepático del Hospital México. En respuesta a su consulta, la Fiscalía Junta de Providad, Transparencia y Anticorrupción informó que, a raíz de la denuncia que usted menciona, el 16 de agosto anterior procedió a abrir una investigación por el aparente delito de tráfico de influencia. Al caso, se le asignó el número de expediente 23-00272-1218-PE y, de momento, se tramita contra ignorado. Cuando el Ministerio Público habla de un posible tráfico de influencias, lo que nos está diciendo es que, en algún sentido, alguien tomó ventaja de su condición, se prevalece de su condición con respecto a un funcionario público y logra que este funcionario público, dentro del rango o competencia que le es natural, que le es propio, haga algo que le beneficie a él o que le beneficie a un tercero. Este delito tiene una pena de prisión de dos a cinco años. El Ministerio Público recalcó que la investigación se tramita contra ignorado. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo que nos dice es que estamos en la fase preliminar. Toda la maquinaria judicial se activa a partir de lo que se conoce como la noticia crímenes. Ahí es donde entra ya el Ministerio Público en su dirección funcional con respecto al organismo de investigación judicial para tener todos los recursos de investigación que le permitan esclarecer lo que, en un principio, es una simple noticia crímenes. Quiere decir que en ese momento no se tiene señalado a ningún responsable de estos hechos, no se sabe la magnitud, no se sabe los detalles de esto. Mientras tanto, la Fundación Vida Nueva y algunos pacientes pertenecientes a esta organización siguen preocupados y además sorprendidos. Lamentable. Para nosotros los pacientes es lamentable que se cierre, ya que no pienso tanto en mí por mi estabilidad, por dicha, y que he estado bastante bien, gracias a ellos y a Dios. Pero tengo compañeros y tenemos compañeros que sí necesitan una atención primaria, excelente como la hemos llegado a tener todos. Nosotros contamos y siempre hemos contado con el centro hepático. Con sorpresa, fíjate que los pacientes hablan con mucha sorpresa porque ese no es el ambiente, ¿verdad?, que se ha venido respirando durante todos estos años. Don Álvaro Meoño señaló que en otras ocasiones la Fundación había señalado irregularidades, pero no se sintieron escuchados. De parte de la Fundación se han venido denunciando cosas a lo largo del tiempo que yo me sorprendo, ¿verdad?, porque no se le da la misma seriedad. La Fiscalía comenzó la investigación el pasado 16 de agosto.